Música Anda y pon, anda y pon la caña mala, te miro la cara y me dasé, chupa y pon la cara y me dasé, chupa y pon la cara y me dasé, chupa y pon la cara y me dasé. Anda y pon la caña mala, te miro la cara y me dasé, chupa y pon 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 la cara y me dasé, chupa y me dasé, Y en cualquier lado, te miro la cara y me das en toma y hasta bigoteado Y te sigo mirando, me voy a salir curando